El Juego de Taka Taka Se lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle Un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande También chiquitito El Juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y se lo voy a enseñar 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 Agarra las dos bolas Agarra el mecatito Agarra el anillito Y le metes el dedito Agarra las dos bolas Agarra el mecatito Agarra el anillito Y le metes el dedito El Taka Taka El Taka 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 Taco El Taka 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 El taca-taca-taca El taca-taca-taca El taca-taca-taca El taca-taca-taca El taca-taca-taca El taca-taca-taca El taca-taca-taca-taca